La trama en la OTAN se enreda aún más, y España se encuentra en el corazón de la acción. Los últimos titulares han dejado a todos boquiabiertos al revelar que este país está en el tercer puesto por la cola en términos de inversión en defensa. Actualmente, el país destina el 1,24% de su PIB a esta partida. Significativamente por debajo del mínimo del 2% exigido por la Alianza. Este bajo nivel de gasto refleja una postura presupuestaria cautelosa que deja a España en desventaja en comparación con otros miembros de la OTAN. A pesar de la presión para incrementar su contribución, no se espera que España alcance el objetivo del 2% hasta 2029, lo que suscita dudas sobre su capacidad para cumplir con los compromisos que le exigen a corto plazo. Los detalles a continuación. El melodrama en la OTAN continúa. España, en el epicentro de la polémica, se ve envuelta en un dilema financiero que pone a prueba su compromiso con la OTAN. Según los últimos informes, España destinó solo el 1,24% de su PIB al gasto militar en 2023, lo que la coloca en el tercer país de la Alianza con la menor proporción de inversión en defensa el año pasado. Sin embargo, esta cifra, aunque insuficiente, marca un ligero aumento con respecto al 1,16% del año anterior. Mientras tanto, en el escenario político europeo, el presidente francés Emmanuel Macron defiende la idea de una economía de guerra, instando a una mayor inversión en armamento militar. Esta postura contrasta con la situación en España, subrayando la disparidad en las prioridades de defensa dentro de la región. Macron argumenta que incrementar el gasto militar es crucial para fortalecer la seguridad y autonomía estratégica de Europa. Desde Francia, se ha incrementado el presupuesto militar en una suma impresionante en solo cuatro años, con el supuesto objetivo de fortalecer la industria armamentística nacional y garantizar la seguridad del país. Este enfoque ha generado debates acalorados sobre el equilibrio entre la preparación para la defensa y el desarrollo económico. Al cierre de 2023, solo 11 países aliados gastaron ya el 2% del PIB. Polonia, Estados Unidos, Grecia, Estonia, Lituania, Finlandia, Letonia, Reino Unido, Hungría, Eslovaquia y Dinamarca. Por el contrario, la lista la cierran Luxemburgo, con 1,01% del PIB. Bélgica, Bélgica, 1,21% del PIB. Y España. En este contexto, la necesidad de un aumento en el gasto en defensa se vuelve más apremiante, especialmente ante la posibilidad de un triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre. Trump ha instado repetidamente a los aliados de la OTAN a aumentar su gasto en defensa, incluso llegando a solicitar que alcancen el 4% del PIB. Esta presión ha colocado a España y a otros países europeos en una posición delicada, con la obligación de reevaluar sus prioridades de gasto y compromisos militares. Los informes indican que el gasto real se redujo en 2.000 millones de euros en 2023. Las proyecciones para 2024 no son mucho más alentadoras, lo que plantea desafíos adicionales en el camino hacia el objetivo del 2% del PIB en gasto militar. El gobierno de Sánchez confía en un aumento progresivo en el gasto en defensa, pero se enfrenta a desafíos económicos significativos, incluida la necesidad de cumplir con un nuevo marco fiscal establecido por la AIREF. La advertencia de Trump resonó en los salones del poder. Sus palabras, pronunciadas hace unos meses, dejaron una huella. Es evidente que los Estados Unidos están hartos de proporcionar tantas ayudas económicas a Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Pero también revelan una cierta crisis financiera que ya no estamos dispuestos a tolerar, sentenció. El impacto de esta postura de Trump se sintió en todos los rincones, generando un profundo desconcierto entre los líderes mundiales. Las preguntas sobre cómo esta política afectará a la posición de Estados Unidos en el escenario mundial y qué consecuencias traerá consigo está en boca de todos. Con la posibilidad de que Trump llegue a la Casa Blanca durante otro mandato, se vislumbra un panorama global lleno de incertidumbre y temor. Sus declaraciones sugieren un cambio radical en la política exterior de Estados Unidos, un cambio que podría debilitar la histórica alianza transatlántica y fortalecer la posición de Rusia en el escenario internacional. De ahí que las declaraciones recientes de Donald Trump, tras conocerse este informe, no hayan sentado bien en la Moncloa. De ganar las elecciones, Trump amenaza con dejar a los aliados europeos a la interperie si se produce un ataque por parte de Rusia. Como respuesta a lo que el polémico candidato republicano sigue considerando un gasto insuficiente en defensa. El fin de los financiamientos gratuitos es una realidad que Trump ha dejado clara. ¿Podría esto significar el fin de la OTAN tal como la conocemos? Parece que estamos al borde de un cambio drástico en las relaciones diplomáticas de Estados Unidos. Trump ha justificado su postura argumentando que solo defenderá a los países que cumplan con el objetivo del 2% del PIB en gastos de defensa. Sus palabras, cargadas de una retórica que algunos han comparado con tácticas mafiosas, son claras. Si no pagan, no hay protección. En última instancia, España se enfrenta a un futuro incierto en términos de gasto en defensa, con la presión de cumplir con los compromisos de la OTAN y garantizar la seguridad nacional en un entorno geopolítico cada vez más complejo. Las declaraciones de Donald Trump no han sido bien recibidas por Margarita Robles, ministra de Defensa, quien las ha calificado como inaceptables y muy graves desde todos los puntos de vista. De hecho, España continúa trabajando para alcanzar el 2% como máximo en 2030 y asegura que desde el inicio de la guerra en Ucrania, la OTAN ha estado trabajando para transmitir una imagen de unidad frente a Putin. Robles afirmó que la OTAN no toleraría ningún tipo de acción que pudiera suponer una violación de los derechos mínimos incluido en el derecho internacional y en la Carta de Derechos de la ONU. Le tienen terror. Afirmó, con tono temeroso, que todos los países de la Unión Europea están trabajando para lograr una mayor autonomía estratégica en defensa, lo que implica aumentar la partida presupuestaria y mantenerse preparados ante una posible elección de Trump en las urnas que ponga fin a la unidad de la institución. Es importante recordar que el Ejecutivo español está colaborando con Francia y Alemania en la fabricación del FCAS, un avión de combate de sexta generación que se espera esté disponible en 2040 y que reemplazará al Eurofighter. Del mismo modo, España lidera la fabricación de submarinos con tecnología de vanguardia, siendo los S-80 los primeros que se exportarán. Además, está llevando a cabo el plan de las fragatas F-110 y los vehículos blindados Dragon 8x8. España cumple con el objetivo de la OTAN de destinar al menos el 20% de la financiación a esta partida, modernizando los ejércitos nacionales. España ha superado a Bélgica pasando de la segunda a la tercera posición, aumentando del 1,16 al 1,24%, 15,157 millones de euros frente a los 13,831 millones de euros del 2022. El objetivo marcado por el gobierno de Pedro Sánchez es claro, aunque mientras tanto, se trabaja para aumentar la inversión en equipos militares fijada en el 20%, que alcanzó el 28,1%. Desde la OTAN se insta a seguir apoyando a Ucrania y a manifestar plena voluntad política respecto a la posibilidad de que Rusia decidiera desplegar tropas en la frontera con Finlandia. Tras su incorporación a la OTAN, Stoltenberg ha asegurado que el país se encuentra muy seguro y que no perciben ninguna amenaza inminente, aunque seguirán manteniendo una vigilancia completa. Viven una fantasía El propio Stoltenberg considera que una abrumadora mayoría de ciudadanos de todos los países aliados votaría a favor de la OTAN. En Estados Unidos, solo el 13% votaría en contra, mientras que más del 80% apoya que Norteamérica y Europa sigan trabajando de manera conjunta. Estos dudosos números parecen ser quitados de un mundo paralelo. Ya que la financiación es algo que se aborrece y repudia de parte de la mayor parte de la población que vive en este país, ya que perjudica la industria nacional y el crecimiento económico propio. Una de las cosas que más me llamó de hecho poderosamente la atención de estar en El Salvador fue la cantidad y es lo que se me sigue impresionando, la cantidad de gente con la que me encuentro, me saluda, me reconoce, me dice el J. Y la verdad es que estando aquí en El Salvador me siento literalmente en casa por la cantidad de gente con la que me encuentro, me saluda y que se sienten identificados con el trabajo que hacemos en Prensa Alternativa. Así que queremos conversar con ustedes, queremos encontrarnos, darnos un abrazo, hablar de proyectos, saber qué le gustaría que nosotros sigamos produciendo o comencemos a producir. Queremos reunirnos con nuestros hermanos de la patria grande aquí en El Salvador. Creo parte del sueño de nuestra América de poder encontrarnos. Así que bueno, la idea está ahí. Ya veremos cuántas personas somos, dónde nos encontramos. Para eso vamos a crear un canal de WhatsApp y las coordinaciones las vamos a hacer por este número que les estamos dando. Más 51 959 88 11 12. Bueno, espero poder verlos, darles un abrazo, hablar de las cosas que podemos hacer, grabar por ahí un programa. Bueno, las posibilidades son muchas. Un abrazo. Tupananchis Cama. Hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Cama, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande de la Patria Grande de la Patria Grande de la Patria Grande y